Asalaamu alaykum Asalaamu alaykum Rabi israelisadre Guayasir y hambre Guajulatamu alaylisadri Guajulatamu alaylisadri Rivalidad de creencias cristianas judías y cristianas evangélicas una rivalidad vamos a darlo una forma de de lo que piensan nuestros hermanos las creencias reales internas de los hermanos judíos y los hermanos evangélicos cristianos y católicos para que podamos entender un poco la parte con la teología podemos visualizar un poco la geopolítica actual en unos videos se pueden meter en youtube y ven a Netanyahu el primer ministro del estado de Israel o el estado seolista de Israel Netanyahu llega donde un rabino el principal rabino de ellos y le dice cuándo llegará el Mesías el Mesías y el Mesías le dijo ya te dije que tiene que haber el armagedón el armagedón tu tienes que impulsar para que se de la gran guerra del armagedón y tu sabes que te hemos puesto a eso confío en ti que tu hagas el gran armagedón bien nuestra Ramán Ramán Muara es un video muy bonito especial como documental un documental hermoso sobre filosóficamente de lo que cree un cristiano un judío de lo que piensan en el futuro y entre eso el mismo Netanyahu en una forma geopolítica le dice cuando viene y visita a Brasil como Bolsonaro que dice los mejores amigos del Estado de Israel es la comunidad evangélica son dos palabras distintas pero bien claras los mejores amigos del Estado de Israel es la comunidad evangélica no tenemos no tenemos no tenemos mejores amigos en el mundo que la comunidad evangélica y la comunidad evangélica no tiene mejores amigos en el mundo que el Estado de Israel mire esto no hay idea en geopolítica ni en teología cuando usted habla de judío tiene que hablar de cristiano o católico y si habla del vaticano si habla del Estado de Israel pero si yo no me entiendo al vaticano como católico como gobierno como Estado no podría mezclar uno con lo otro pero Netanyahu si es un experto en geopolítica y le dice no tenemos mejores amigos en el mundo que la comunidad evangélica y quien son ustedes y la comunidad evangélica ustedes no tienen mejores amigos en el mundo que el Estado de Israel los puso en lo que yo quería los puso en lo que yo quería cuantos millones de amigos tiene el Estado de Israel entonces si sumamos si sumamos la pregunta geopolítica es decir son fuertes ustedes son mis mejores amigos entonces cuantos millones de amigos tiene el Estado de Israel más de 600 millones de evangélicos entre esos 100 millones de evangélicos 120 millones de evangélicos son de América Latina que tiene que ver un movimiento cristiano con el Estado de Israel y con los judíos que no aceptan al profeta Jesús y lo consideran y lo consideran un falso profeta que tiene que ver que tiene que ver que tiene que ver entre todo eso me quedo sorprendido en la geopolítica que no entiendo geopolítica verdad que no entiendo que para el verdad con la Biblia no se tendría que mezclar la política con la religión no se tiene que ver que tiene que ver que tiene que ver que tiene que ver Jesús y lo consideran un falso profeta porque algunos evangélicos usan kippah en su familia para orar y porque son rabiosamente prosionistas nadie lo toca nadie lo toca me da pena ajena con amigos que conozco que son pastores buenos que empezaron que los conocían de la primaria básica primaria en el Colegio de la República de Venezuela tal cual ellos desde niños buenos bachilleratos y somos amigos y ahora que somos el pastor y yo y espiritual somos mucho más amigos él dice sus discursos su homenía conozco sacerdotes que estudiamos después en la Universidad del Pacífico y nos entendemos tú en tu punto tú en mi punto y nos comprendemos cuando él llega yo llego a la iglesia católica de ellos hasta me hacen pasar adelante porque tú eres sacerdote musulman e igualmente ese respeto cuando ellos llegan acá en nuestra lugar de oración ellos lo respetan pero entre ellos hoy en día me da pena me da pena porque ellos dicen realmente no tengo no puedo hablar cuando hablo abro la bimbia y quiero hablar de lo que quiero en mi corazón veo que mi discurso no me sale tan hermoso me siento mal triste esos son mis amigos me han cortado la forma de yo hablar tan hermoso de lo que yo consigo de jesús a la instala lo que consigo de que es el pueblo real que leí en la biblia y me hacen y me dicen con dureza que ahora si es el mismo pueblo no puedo entenderme dice uno más fuerte que hace setenta y pico de años cuando se creó el estado de israel tengo discursos y escritos del papa donde no aceptaba en ningún momento un estado opresor y después de treinta años el mismo papa dice otro papa también puede ser pero es un mismo grupo del vaticano yo lo considero que si es un país y es el país que se hace llamar otra vez como es que hace setenta años dice él fuertemente no lo aceptaba y ahora después de treinta años si lo acepta raro si o no entonces eso me hace sentir que quiero hablar pero no puedo de que me puedo pegar de la injusticia una medida de la injusticia de la opresión que tristeza yo entiendo y así están pasando cristianos evangélicos hasta judíos y le cuento y hasta musulmanes de sus hermanos sus mitos y de otro grupo donde venden y dicen ustedes que van a hacer porque algunos evangélicos usan eso la biblia que esperan los cristianos que venga jesús solo se cumple esa promesa si los judíos vuelven otra vez a la tierra prometida es la voluntad de Dios eso hace el estudio y el tío no estudios solamente de familia que está bien estudios de hermanos evangélicos cristianos grupos cerrados para explicarles esto que les estoy diciendo el grupo de estudios eso se llama grupo de estudios que están entendiendo y que son y ellos van a ser los próximos pastores a ellos se les enseña ese grupo de estudios de las cruzadas de todo de esa forma es para enseñarles lo que les voy a decir le dicen a ese grupo de jóvenes le dicen solo se cumple la promesa si los judíos vuelven otra vez a la tierra prometida es la voluntad de Dios cuando ese joven que está estudiando para ser pastor y escucha que es la voluntad de Dios él quiere saber más cuando todos los judíos vuelvan a la tierra prometida entonces volverá Cristo esperado ah y ese joven si, si y ese pastor enseña eso pero que le mandan esos libros desde Estados Unidos cuando expulsen a los invasores los palestinos y llegará Cristo por mil años por mil años de estar a Cristo es una ley y empiezan a leer de esto seguramente el Estado de Israel es el centro del planeta y si Israel desaparece todo el mundo desaparecerá debe estar allí y punto eso me lo dice mi compañero de primaria que estudiamos en la primaria estudiamos en el bachillerato y hasta en la universidad del pacífico me dijo yo estuve en esos grupos juveniles y me daban esta clase y me da pena vergüenza que muchos jóvenes me están enseñando esto tienen autoridad moral los judíos ni los judíos porque hablando la verdad este grupo de Israel alguien me dijo una matemática y en estos días escuché a un historiador que decía bueno si hablamos de antisemitismo los palestinos todos palestinos son semitas pero no todos los israelíes son semitas pero sí todos los palestinos sí son entonces quién es más semitas pues los palestinos porque ahora los que son del pueblo israel son de Argentina de Colombia de Venezuela de Estados Unidos de España y se hacen creer que son parte del proceso pero no son los semitas ellos le enseñan a él dice me cuentan que tienen autoridad moral histórica ancestral pueblo elegido que nos acercarán al pueblo de Dios el estado de Israel son tan progresistas pero eso dice este compañero leyendo y analizando el estado de Israel son tan progresistas que aceptan el matrimonio homosexual el aborto teniendo en cuenta que los evangélicos no llegan ni al 2% ni al estado de Israel eso no les impide ser lo mejor lo que pasó en Hamas lo que pasó en Hamas veamos no lo no lo consigo porque hay hombres a uno le duele pero hagámosle un ejercicio un ejercicio usted ha invadido un país palestino ya tiene todo lo ganado un sector póngale para que nos entendamos acá en Buenaventura es Colombia llega a Colombia invaden está en en Buenaventura y allá están los palestinos que están entre de agua y entonces que yo hago un grupo de homosexuales de todo de de todo quieren celebrar sus fiestas especiales de rumba y trago entonces lo que dicen sabe que para que los rabinos sobre todo sobre todo se pongan tan celosos mandemos a la frontera de los que están de los que algún día y lo invadimos pero por ahora a esa frontera acerquémoslo un poquitito al agua en los guerreros pero acá en Antelavid no van a estar en Jerusalén no nos quiero a esa gente mandemos a ese poco de grupo que le gusta la diversión pero en la fronterita y va y entonces usted que ha sido violentado y escuchando música de todo suelo un cien de día una semana que algo me quiere música y música y esos tipos el que le toca que pasa no conocen lo que puede suceder molestando a otro al lado en esquina en frontera del otro donde el otro rápidamente lo puede agarrar pero no lo toca si lo toca va a ver que te pasa si lo toca va a saber que te pasa que tan poder es eso o que tanto no amor tienen por su grupo yo mandaría a mi hijo a una frontera de alguien que he violado sus espacios y que hagan lo que quieran eso es también de análisis son llamados cristianos cristianos sionistas dispuestos centenares de cristianos evangélicos sionistas que están de acuerdo a la de la ocupación del genocidio y la limpieza étnica con palabra de Dios que tienen toda la autoridad disposición no les falta para justificar el gobierno israel esto es para acelerar la llegada de la batalla del armagedón hacen creer a ellos a esos jóvenes jóvenes que va a llegar la batalla del armagedón no saben mucho pero los jóvenes le enseñan esto son grupos juveniles la gran guerra destructiva mundial que llegará cuando se dé la batalla del armagedón y regresa Jesús entonces ese joven escucha a Jesús destruye el anticristo y se derramará la lucha la sangre finalmente el diablo será arrojado por mil años es un abismo dicen le enseñan eso entre eso está palestina siria el líbano esos son esos son musulmanes no tienen religiones chinos son comunistas esos son anticristos entonces cuando saquemos así limpiemos a esto arrojado por mil años es un abismo entonces por esos años esa gente nosotros nos estaremos esa gente toda esta gente estará por mil años en un abismo somos diablos somos los diablos para que todo esto se dé lo primero es que el estado israelense tiene que hacerse fuerte fuerte y expulsar a todos los palestinos por tal manera se acepten las lluvias de misiles bombas de fósforo para sacar a los palestinos de casa de cualquier manera hay que sacarlo empecemos con ellos y después llegamos a Líbano y mostremos que los otros son terroristas es la bondad de Dios como buenos cristianos le dicen así que hará cuando llegue entonces pregunto yo a estos jóvenes este grupo juvenil que hará cuando llegue Jesús con estos miles de judíos que no creen en Jesús bueno llega el momento y llega ese grupo grande grupo de judíos y pero llega Jesús pero esa gente no cree en Jesús y cuando están ellos Jesús que no les dijo a ellos que no creían en ellos que no les dijo Jesús ahora ellos siguen creyendo en Jesús en ese momento el pueblo elegido se dará cuenta de que estaba equivocado dicen ellos no llegaron momentos nosotros somos los gentiles que hacemos que ellos reflexiones nosotros estamos como gentiles de los judíos porque ellos cuando ya hagamos la lucha y que llegue el pueblo de Israel a tener fuerza y poder y llegue el almagedón y llegue Jesús entonces cuando ya todo suceder y ese momento el pueblo elegido se dará cuenta que estaba equivocado y aceptará a Jesucristo como Mesías y así comenzará y empezará el milenio y el gobierno el reino mesiánico al final los judíos abandonarán la creencia judía no es tan fácil vean pues que tan fácil no les parece bastante anti judío y antisemita esa filosofía para el Estado de Israel esta creencia cristiana es una mina de oro ya que cuenta era más de 600 millones de simpatizantes por eso detallado entiendo por eso es que en el tallado le dijo ustedes son mis mejores amigos los evangélicos son los mis mejores amigos y sepan los evangélicos son los mejores y para los el Estado de Israel ustedes son los mejores amigos también de parte y parte eso hacía neopolítico pero que tristeza con nuestros jóvenes convencidos convencidos de que por voluntad divina deben gozar con más derechos que los palestinos todo esto está apoyado por Dios Dios la firma de Dios si Dios dice es el mensaje de los sionistas cristianos en Estados Unidos este gran grupo de evangélicos son más grandes que los católicos y protestantes todo ha empezado más fuerte en la década de los 80 con Jimmy Carter había dicho que su creencia pro-seonista había influido mucho en Oriente los visionistas de Israel en Estados Unidos en 1978 Jimmy Carter el Estado de Israel en 1980 es cumplimiento es el el establecimiento del Estado de Israel en 1948 es el cumplimiento de la profecía bíblica dijo Jimmy Carter Allahu Akbar sorprendente Ronald Reagan más amigo que Carter tiene el enfoque pro-seonista política exterior eso es el ser pro-seonista es una financiación de campaña en Estados Unidos los demócratas del 2003 un 60% se financiaron por ayuda pro-seonista los semálicos hacen que el pro-seonismo se haga más fuerte por ejemplo en Brasil de Bolsonaro y Centroamérica dos países de América que reconocen Jerusalén como la capital de Israel se llevan que la capital de Guatemala y otros lugares la llevan en Jerusalén hace poco fui a un entierro de un hermano de papá de un hermano musulman el hijo y el papá de la cristiana yo llego hasta allá y cuando veo el pastor hablando con una bandera de Israel fuerte y con su cadena de David presidente de Honduras movió su embajada a la capital de Israel lo visionista y prisionista para que llegue el armagedón unido con el apocalipsis y luego el Mesías y más de millones de amigos de Netanyahu vivirán más de mil años de felicidad en la tierra hasta que esto no se materialice habrá mucho dinero moviéndose por las donaciones y los tours que hace Israel para los devotos cristianos católicos por todo el planeta sabían que la mejor riqueza de Buenaventura no es el muelle turístico no es no es el muelle el puerto de Colombia toda esa la sociedad portuaria el mejor ingreso de dinero en Buenaventura es los turistas que llegan a Buenaventura y el mejor ingreso de Israel del Estado de Israel no es el petróleo ninguna cosa es esos tours que hacen con los pastores con los católicos le hacen ver hasta como está fortalecido Israel y que va a estar esperando el almagedón listo y ellos abriendo esos pastores con grupos selectos los tours que hacen las caravanas millones y millones de dólares que se mueven millones de millones de dólares que bonita mina de oro para visitar al Estado de Israel todo para que haya un mundo libre aún mismo la y la 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 Gracias.